¡Gracias por ver el video! ¡Gremería, gremería, otra estrella en tu bandera! Tus colores ya flamean, nuevamente triunfadores para gloria de tu nombre, rojo y negro corazón. Ya ganando, ya perdiendo, con gran clase y valentía. Tu divisa, roja y negra, once guapos que la lucen. ¡Gremería, gremería! Es el grito de tus hinchas que te alientan y te siguen y te aclaman triunfador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!